Se está exigiendo a la Dirección de Agricultura que no dé ese terreno en uso a la Junta de Regantes que está atentando contra un área verde para todo el pueblo de San Jerónimo y para toda la ciudad por ende. Ahora, ese terreno ya fue tractoreado hace seis años aproximadamente en el periodo del señor Adolfo Zúñiga cuando era alcalde en San Jerónimo y él paralizó. Y este señor Dancourt, que es director regional ahora el que ha firmado esa supuesta transferencia, era funcionario ese año en San Jerónimo. Entonces, él tiene pleno conocimiento de que San Jerónimo hace respetar ese área verde. Pero sin embargo, él estando ahora como director regional de Agricultura, firma eso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay algo ahí, es hipocresía, está viendo malos manejos ahí. No pueden chocar con el área verde. Ya varias veces se ha intentado hacer eso, pero San Jerónimo se va a levantar. Lo que están acá ahorita en San Jerónimo es una mínima parte porque nos han mandado al desvío dos, tres veces. Entonces, iban a hacerlo en Guayapampa hoy día a las 10 de la mañana. La gente estaba ahí. Iban a hacerlo luego. Acá nos han mandado al desvío prácticamente porque estaría reventando esta calle ahorita de todo San Jerónimo. ¿Qué pretende la Junta de Regantes? La Junta de Regantes pretende construir sus oficinas en esa área. Ahora, si Agricultura quiere acoger a la Junta de Regantes, no estamos en contra. Perfecto. Junta de Regantes de acá de Cusco, de Valle Sur. Ahora, yo no sé a quién sirve esa Junta de Regantes. ¿Para quién trabajan? Ellos no son una entidad pública. Es una agrupación de regantes que han hecho su directiva y a ellos les pretenden beneficiar. Ahora, dentro del vivero forestal, que es del Ministerio de Agricultura, hay terrenos que los funcionarios del Ministerio de Agricultura se han lotizado. Para eso hay terreno. Ahora, si desean darle un terreno a la Junta de Regantes, que le den dentro del vivero forestal. Hay terrenos dentro del vivero forestal. Pero que no choquen con un área verde que es uso público y es pulmón de respiración para todo San Jerónimo y toda la ciudad, por ende. Pero se pretende hacer estas cosas y funcionarios mañosos, conociendo cuál es el trato que se da a esos terrenos. ¿Cómo aparecería esta área verde? Aparecería en donación prácticamente a la Junta de Regantes, porque pretenden construir oficinas. Pretenden construir oficinas. Ahora, Agricultura está a nombre del Ministerio de Agricultura. Pero es un área verde que nadie lo usa, lo usamos todos. Todo el pueblo, toda la ciudad de San Jerónimo, de Cusco, lo usa. Es área verde, seguramente lo han visitado en alguna oportunidad. Es un área que sí o sí lo requerimos todavía todo el pueblo de San Jerónimo. ¿Y la municipalidad qué les dijo? La municipalidad está en contra también de que se edifiquen estas construcciones que pretenden hacer. Ahora, no estamos en contra nosotros. Nosotros quieren edificar, perfecto, dentro del vivero forestal hay terrenos. Que le den terreno allí si quieren apoyarle a la Junta de Regantes. Gracias. ¿Cuál es su nombre, por favor? El señor Santiago Sistriandongo.